¿Sabes qué es el modelo ecuatoriano de excelencia? Es un modelo que pretende conseguir una cultura de excelencia en las instituciones públicas, proporcionar lineamientos, procedimientos, herramientas que permitirán a las instituciones públicas su mejora permanente para satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo del plan? Aplicando un proceso de mejora continua y el proceso de postulación para el reconocimiento, mejora el desarrollo de la estrategia y el plan de servicios de la institución. Crea un lenguaje y marco común para gestionar y mejorar. Proporciona directrices para mejorar los resultados de manera sostenida. Mejora el desarrollo de las personas. Es una herramienta de diagnóstico.